Hola, empezamos con este en vivo que va a ser muy entretenido Acompañamientos junto a Sabor USA Chile Que apenas se vayan de aquí, los tienen que ir a seguir porque tienen muchas recetas Muchas mías, muchas de otros amigos y de otras compañeras que son buenísimas blogueras Y que tienen recetas increíbles Ya, estamos, ¿lo escribí bien? ¡Sí! Hola Cata, hola mis amigos de Sabor USA, a todos los que se están conectando Muchas gracias por meterse, hoy día les tengo dos recetas, o sea, no una, dos Y voy a hacer una muy chica, con mucho cheesy, mucho quesito Se llama, no me quiero equivocar, cheesy cream and corn Que es una mezcla de quesos distintos Yo voy a ocupar queso crema, Green Bay Que es excelente marca, muy rica, súper buena para cocinar Y también voy a ocupar este quesito, que a lo mejor no es tan conocido para muchos Que se llama Pepper Jack Es great value, lo pueden encontrar en los supermercados líderes Pero este queso es muy rico, si tienen la oportunidad de probarlo es bacán Tiene una consistencia, es muy blandita, como si fuese un mantecoso Pero su sabor es muy rico Y por otra parte vamos a hacer uno dulce Que es con papacamote y esta maravilla Marshmallows ¿A alguien no le gustan los marshmallows? He hablado todo el rato y no le he leído nada Hola, hola Y un concurso espectacular Duquequesa Ay, que entretenido tu nombre Así es que vamos a partir, pero voy a partir antes diciéndole esto En Sabor Yo Soy Chile, en el Instagram Hay un concurso para ganarse una clase conmigo Puedes ganar tú, amiga Y puedes invitar a cinco amigas más a una clase por Zoom ¿Ya? Pero exclusiva Solamente les voy a cocinar a ustedes seis Y les tengo unas recetas tan bacanes Que en verdad vayan a concursar Porque así además les pasamos bien las seis juntas Ustedes van, escogen cinco amigos Así que va a ser bacán No se me vayan ahora Váyanse cuando se acabe el en vivo Y van a concursar La verdad es que es súper fácil Ya, vamos a partir Esto es tan fácil que es llegar y mezclar Acá tengo tres tazas de choclo ¿Ya? No se preocupen también porque la receta Ya va a estar en un ratito más En el Instagram de Sabor USA ¿Ya? Sabor USA Chile Acá como les digo Tengo tres tazas de choclo Que es más o menos como una bolsita de las de 500 gramos ¿Ya? La voy a dejar acá para que se vea ¿Ahí se ve? Aquí tengo tres cuartos tazas de crema Vamos a echar al tiro Esto es ideal para acompañamiento O también lo pueden ocupar como tipo picoteo también Porque como queda muy cremoso y con el queso Entonces junto a un rico pancito por ejemplo A unas ricas galletitas Que increíble También vamos a ponerle el queso Que como les decía Pucha ustedes lo ven al revés Pero es marca Green Bay Que es una marca americana Muy rica Yo la uso harto para cocinar Tiene una súper rica textura Me encanta hacer los chicks Los chicks cakes Los chicks cakes con esta En verdad queda muy bacán Esta es de 226 gramos Y yo necesito 200 Pero como es hasta un poquito la diferencia En verdad lo voy a hacer entero Obviamente esto se abre de otra forma Y yo lo estoy abriendo mal Pero no importa Ahí Ya acuérdense Green Bay Y le vamos a echar el queso completo Yo lo tenía a temperatura ambiente Para que fuera más fácil mezclarlo Porque luego lo vamos a mezclar todo Con el queso, el pepper jack Y todo Y es más fácil Que si estuviese muy duro Ya Lo vamos a abrir entonces Y lo voy a poner todo En nuestro chocito Ustedes saben que Por mientras vamos a rellenar Y hacer un minuto cultural Ustedes saben que Thanksgiving O día de acción de gracias Es exactamente hoy Se celebra los 25 de noviembre Ahí está Y yo Estuve Ya pero quedaba poquito Y yo que soy muy estudiosa Estudié Aprendí De que se trataba Thanksgiving Y lo tengo escrito En 1621 Los peregrinos Que eran puritanos ingleses Celebraron el final de la cosecha Y invitaron E invitaron A comer su comida A los indígenas Que estaban con ellos Por eso se llama Día de acción de gracias Por favor Los de sabrillo ese Y díganme Si es que me equivoqué En algo Bueno Por mientras Otra cosa que hay que agregar Son Dos cucharadas de mantequilla A esto También la tenía A temperatura ambiente Y como más encima Tengo el horno prendido Le voy a echar Una sola Como más encima Tengo el horno prendido Está Súper derretido Así que Está perfecto Voy a dejarlo ahí Y Y ahora El queso Pepper Jack Lo voy a abrir Bueno Quiero que se memoricen Este Este Envase Es Great Value Y es el Estoy hablando todo el rato De Pepper Jack Y no es Pepper Jack Es Monterrey Jack Lo que pasa es que son parecidos Pero el Pepper Es con pimiento Oh Este Es el Sin Y también De todas maneras Es igual Tienen Una textura Un poco parecido Al queso mantecoso Pero tiene otro sabor La verdad es que es súper rico Lo vamos a ocupar Yo puse en la receta Que eran 150 gramos Y acá también vienen 226 Así que le voy a echar Como 3 cuartos De el queso este completo Y lo vamos a picar Chiquitito Yo se los voy a mostrar Igual de todas maneras Yo no lo quise rayar Porque como lo tenía afuera Igual estaba blandito Y es un queso blandito O sea No tanto Pero es igual que un mantecoso Entonces Por ejemplo Al rayarlo Igual se empieza un poquito A deshacer ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer Es picarlo finito Y como va al horno Igual se va a terminar De riquito Entonces Lo voy a picar Y lo mezclamos Con el choclito No se ve ahora Pero Lo estoy picando Como así Ya Y después por la mitad Y listo La idea Es que después Se derrita Así que es fino Y Me falta este Ahora Para mí Espérenme Saborio de 6 Me contestó Me equivoqué En algo Con mi descripción De De Thanksgiving Me respondieron Algo Me equivoqué Amigos Ya después Me dicen si es que me equivoqué En algo Porque no alcanzo a leer Los comentarios Y Este día Es súper importante Para los americanos Es como si fuese No sé Una especie de navidad Es un día En el que Se acostumbra A que todas las familias Se juntan Se juntan A comer Se juntan A comer O sea No se juntan A comer Se juntan A estar juntos Para estar juntos Como familia Pero también Todo gira En torno a la mesa Hay una preparación Especial Que dura casi Todo el día Que es el tema Del pago Que esta Esta vez no les hice pago Porque efectivamente Son horas Y horas De cocinarlo Pero Yo la verdad Es que me puse a estudiar Pero yo lo que sabía Lo sabía antes De Friends Porque como ellos Todas las temporadas Hacen un especial De día de acción De gracia Yo sé por ejemplo Que es obligación Tener ciertas cosas Bueno Para empezar El pago Otra cosa Que es Como importante Tener Es como una Mermelada De arándanos También lo comen Con una ensalada De judías Verdes También Con algo De unas papas Smashed Potatoes Creo Y Bueno Y en un capítulo Rachel Hace un trifle El trifle De los ingleses Que en verdad Le pone como Puras cosas dulces Y carne Que Para ser Sinceros Una vez yo Con mi amiga Valal Hicimos ese postre Hicimos el postre Con las galletas Con la mermelada Con la crema pastinera Con carne Y pino O sea Y con carne Y sofrito Y les digo algo No es tan malo Incluso No es que no sea tan malo No es malo Bueno Acá quedó así El toplito ¿Ya? Ah, me falta la sal Sal y pimienta Y yo tengo una fuente Pequeñita No lo voy a hacer Completo Voy a hacer Una fuente Pequeñita Primero ¿Ya? Y esto se va Al horno Esto se va Al horno Hasta que Se derrita El quesito ¿Ya? Uy, que está Acre también Bueno, como les decía Es un día Muy especial En donde se junta Toda la familia Y como es tan especial Hay mucha El pumpkin pie Si incluso una vez Lo cociné acá Junto a Saber Yo sé Eh Y Hay muchas películas También Que de repente Hay Con el día De acción De gracias Eh Muchos capítulos De series Como les decía yo De Friends De How I Made Your Mother De muchas Siempre tienen un especial De día de acción De gracias Bueno Estamos listos Esto quedó Bien Mezclado Y ahora lo vamos A poner en esta Y como les dije Yo lo voy a hacer Chiquitito No va a ser tan grande Porque igual quiero Que alcancen a ver Cómo Debe quedar al final Si hiciera esto Tan grande Me demoraría mucho No lo voy a hacer Oh Me cayó No lo voy a hacer Tan grande Y Al horno Vamos a hacer así Una más Y al horno Ya No sé Si Lo pueden ver Ahí quedó Y ahora Al horno Yo lo tengo ya Precalentado Lo voy a poner A temperatura media Y hoy Listo Al horno Voy a sacar Voy a sacar esto De aquí Para que comencemos A hacer La parte dulce Que también es muy importante Acá tengo Voy a hacer Una preparación Que se llama Candid jams Los jams Son Los camotes Nuestros camotes Ya Y los voy a hacer Con dulce Que la verdad Es que quedan Súper ricos Estos Yo ya los Cosí Se cuezan en agua En una olla Agua hirviendo Esta es una especie De papa Pero Tiene un sabor Totalmente distinto Es más dulce La vamos a abrir Y vamos a ver Bueno hay distintos colores Pero van a ver Que esta es Tipo naranja Se parece mucho más Al zapallo Que a la papa Y es Muy Duro Así que para poder Hacer esta Que necesitamos Que esté blandito Está harto rato En la olla Harto Así es que Voy a Pelarlo ¿Dónde quedó Mi cuchillo? Espéreme Voy a Pelarlos Porque no Lo necesitamos Con Con la cáscara Y los veo Echar acá Por mientras Y quiero que vean El color Miren La verdad es que esto Se sale Casi solo La cáscara Porque está Tan blandito Miren ¿Ven que es naranjito? Es así De este color Y luego Lo vamos a picar Y le vamos a poner Algo Que los americanos Aman mucho Y que bueno Nosotros también La manda Los ama Que son los Marshmallows Cuéntenme por mientras ¿Qué serie O qué Cosa han visto Ustedes En donde se celebra El día de acción De gracias? Ah Yo vi Pues este es Súper antiguo Que en la película De Los locos Adams Ahí salen también Que están celebrando Día de acción De gracias En un campamento Que queda la escoba Pero es muy buena Esa parte Y la tenemos Peradito Entonces ahora Lo vamos a picar No en cubos pequeños Pero tampoco En trozos muy grandes Lo vamos a picar Primero por la mitad ¿Se ve? ¿Sí? Súper Me si se ve Grey's Anatomy También Siempre lo celebran En Grey's Anatomy ¿Se alcanza a ver? Vamos a hacer Un poco más Por ahí Bueno Lo partí por la mitad Y ahora Esta mitad También La dividí En tres Y ahora En Juguitos Tiende a ser Medio pegote Pero Bien dulce ¿Ya? Y por mientras Les quiero volver A recordar Que en el Instagram De Sabor USA Chile Que apenas Se vayan de acá Se van directo A su Instagram Porque Pueden ganar Una clase De cocina Conmigo Pueden ganar Es un ganador Que puede invitar A cinco amigas A una clase Virtual En donde Les voy a estar Enseñando Dos recetas Muy ricas Y pueden En verdad Estar Vamos a estar Las seis Conectadas Vamos a copuchar Y aprender Estas recetas Que ya las tengo Planeadas Y que están Bacanes Camila Maseca Ay bacán Gracias Conecto Puedes ir a participar Para ver si es que te ganas La clase Conmigo Pero no te salgas Todavía Apenas yo termine Se van Se van todos Al Instagram De sabor USA Chile Porque además Voy a tener Los sales Les termino acá Les saco una foto Y ellos van a tener El La foto Y la Todos los ingredientes Y explicación De las dos recetas Ya Estoy terminando Mira La verdad Es que la Cáscara Sale casi sola Y listo Ahí me queda Un pedacito Y listo Voy a llevar Esto para allá Y vamos a volver A cortar De la misma forma Mitad Y después En tercios Esta papa Tiene un saborcito Dulce Pero también En preparaciones Saladas Es exquisita Tiene un Dejo Y levemente Dulce Por eso es ideal También para postres Como lo hacen Acá En día de acción De gracias Pero Igual La vamos a hacer Acaramelada Entonces Les vamos a poner Unas Unas cucharaditas De azúcar Morena Pero primero Espérenme Me va a lavar Las manos Pero primero Vamos a ponerle Mantequilla A nuestra fuente Porque no queremos Que se nos peguen Esto también va a la orna No sé si lo fijé Voy a ocupar Esta fuente Ya Y le voy a poner Mantequilla Que Sigue Estando Muy Derretida Y La voy a esparcir Con la toalla Noah Para que esté En todos lados En la base Y en los bordes Yo puse O sea Puse en la receta Dos cucharadas De la mantequilla Porque no sé El porte De la fuente Que van a hacer Ustedes Ya Pero Yo usé Este porte No sé Cuántos centímetros Será esta No es muy grande La verdad Pero miren Es como Una cuarta Pero me falta Un poco Para la cuarta Y Vamos a poner Entonces acá Ahí Nuestros Camotes Bien Bien Distribuidos Para que Estén En todas Partes Obviamente Yo hice Harto Porque la idea Es que quede Una buena Capa Vamos a Distribuir Acá Y No quiero Ni un pedacito Sin camote ¿Por qué Será que Uno le dice Camote A la gente Acá Así como Que es muy Como Hinchadora Ay Que camote Así decía Mi mamá Por lo menos Ya Ahí Bien Apretadito Voy a dejar Estos de lado Que me sobraron Y Aproché El horno Lo calzo Un poquito Y ahora Lo vamos a echar El azúcar rubia Y la canela Miren Yo siempre muestro Esta canela Esta es Marca Badía Por lo duro Eso Obvio Esta es Marca Badía Y les juro De guata Que es la mejor Canela del mundo Uno la abre Y este olor No lo tiene cualquiera Este olor No lo tiene cualquier canela Se los juro Tienen que buscarla Canela Badía Exquisita Le vamos a poner A gusto Pero como a mi me gusta Harto Le voy a poner Nomás Para que tenga Igual su saborcito Canela Podría ponerle Jengibre Igual si quisieran El original Lo lleva Pero por ejemplo A mi me encanta El jengibre Igual le podría poner Y las dos cucharadas De azúcar rubia Que van a ser Las que me van a ayudar A que esto se caramelice Mejor aún Y ahí va Una Y aquí está La segunda Esto va a quedar Así Ya Pero ¿Cuál es la gracia de esto? No solamente es que Con la temperatura Del horno Va a quedar Derretido Y bien blandito Ya están muy blanditos Y ahora con el azúcar Y con el calor Van a quedar más blanditos aún Pero Les vamos a poner Esta maravilla Que son marca Great Value También americana Que son los ricos Marshmallows Y les vamos a poner Una capa Generosa Aunque estos son grandes Igual Hay unos que son Más chiquititos Pero no encontré Pero estos son Los chiquititos Son más como postre Como uno cuando quiere Como Hacer algo más En pequeño O En estos potes Individuales Pero este es El verdadero Porte Del marshmallow Vamos a poner Entonces Una capa Porque El marshmallow Derretido Es exquisito ¿Dónde compro La canela? En el supermercado Badía Está en el supermercado Está En Líder Yo lo he visto En el Líder En el Jumbo No sé Si hay alguna Parte en específico Si los de sabores USA Me pueden ayudar Si hay alguna Parte en específico Que venden Que venden Me parece Que también Tienen una página ¿O no? Por fin Saber USA Sopleme Badía ¿Se puede pedir online? ¿O no? Miren Les prometo Que cuando Compren Esta canela Se van a acordar De mí Porque es otra cosa Y Estoy poniendo Entonces Por mientras El La capa De marshmallows Ahí de afuera Escucho a mi hija Que lo único Que quiere Entrar a comer Es el macho Y Ya estamos Más o menos Estos Son los típicos Que aparecen También en la película Que yo hice Muy buenos Para ver Películas Y series Americanas Y Estos Son los típicos Que con un palito Se ponen en la fogata ¿Ya? Entonces Derretidos Quedan Exquisitos Ya Ahí Entonces Le puse La capa A mi A mis Caramel Jams No a mis Sí Candid Jams Le puse ya Toda la capa Y ahora se va Al horno También Al horno se va La verdad es que No podría decirles Como un tiempo Determinado Porque lo que nos va A dar como el ok Es cuán derretidos Y cuán doraditos Estén nuestros marshmallows ¿Ya? Voy al horno Y voy a sacar El otro por mientras Un momento Un momento Oh que se ve bueno esto Voy a meter este otro Entonces Y espéreme Para poder mostrárselos bien Porque está súper caliente Miren esto Está haciendo borbolitos Obvio Pero esto es lo importante No Con un tenedor Esto es lo importante Ojalá no se me caiga la parte Miren aquí Miren esto Es demasiado rico ¿Sí o no? Esto es maravilloso No lo voy a probar ahora Porque en verdad Está calientísimo Me voy a quemar Pero miren Este choclo Con esta cantidad La cantidad de queso Es maravillosa La crema Y el queso crema Obviamente se fusionan Exquisito Acuérdense El queso crema Green Bay Y el queso crema Con el Monterrey Jack También Esto Esto así Derretido Es el Monterrey Jack Porque el queso crema Obviamente se hace Más cremoso Y se junta con la crema Etcétera Pero esta delicia Así que va colgando Este es el Monterrey Jack Mírcale Y esto está delicioso Está hirviendo No lo voy a probar por eso Porque realmente Está muy hirviendo Pero Esto está ideal Como les digo Como acompañamiento Por ejemplo Si es que de verdad Tuviéramos el pavo O Por ejemplo Esto está perfecto Para meterle una galletita O con un pancito Con un baguette O algo así Está perfecto Ahora Solo tenemos que esperar A que se derritan un poco Mis marshmallows Y que se dueren un poquito Y estamos listos Que me preguntaron Que Por arriba me preguntaron algo Que Que estábamos haciendo Estamos haciendo O sea Ya hice Pero no sé ¿Qué es eso? Ah La Karolui Ya Karolui Ya lo hice Pero En un ratito más Va a estar en el Instagram De Sabor USA Chile Así que apenas yo termino acá Se van corriendo Al Instagram De Sabor USA Chile Porque hay dos cosas Porque hay dos cosas Una Va a estar la foto De lo que yo acabo de hacer Va a estar la receta Bien especificada Con cantidades Y con preparación Y además Está el concurso Para que puedan ganarse Una clase Conmigo La clase va a estar Muy entretenida Ya escogí las recetas Que voy a tener No va a ser solamente Un ganador Sino que es Un O sea Así es que vamos al final A ser Seis amigas Más Más yo Cocinando Pasándolo bien Copuchando Contando historias Cocinando cosas ricas Así es que Váyanse En un ratito más Para allá Porque lo van a Van a poder concursar Y van a poder bien Ver bien Bien especificadas Las recetas Este El que acabo de mostrar Es el CC Creamy Corn O sea El queso Cremoso Choclo Cremoso Y Con queso Ahora está un poquito Ya más frío Y también se mezcló Un poquito Con la Con la mantequilla Abajo Así que también Le da como más sabor Así que miren No sé Es que esto Es una delicia Y Yo creo Que obviamente No voy a alcanzar A mostrarles Tan bien Como estaría derretido El Marshmallow Porque A lo mejor Tendría que Pasar mucho más tiempo Pero lo importante Es que ustedes Sepan Que Cuando lo hagan En sus casas Tienen que dejar Hasta que se derritan Los Marshmallows O Hasta que se pongan Este tono Doradito Que para eso Pueden ocupar el grill Para que arriba Se pongan Doraditos Y como Medios Quemaditos Mi cocina Fome Se le echó a perder El grill Pero Podrían hacerlo También en cualquier Otro tipo de horno En horno Eléctrico O si no Igual con el calor De la cocina Normal Igual se van a derretir A lo mejor No van a quedar Tan dorados Pero igual Se van a derretir Voy a ver Qué tal está Y si no Igual ya lo saben Tienen que esperar Hasta que estén derretidos Voy a sacar Este de aquí Y voy a ver Cómo está Este Igual no está tan mal Obviamente le falta Pero Miren Ya empezaron a ponerse Tostaditos Miren ese de la orilla ¿Ven que ya están Como tostaditos? Uy Tiene un dolor Esto Entonces Ahora Nosotros Lo abrimos O sea Ah sí Pero miren esto Espérame Estoy riendo No están tostados Pero están Mega derretidos Miren esto Uy Me resultó No será Me iba a resultar Pero yo pensé Que no íbamos a alcanzar A que estuviera Tan tan derretido Entonces Este postre Se come Así Al final El Marshmallow Termina siendo Una especie De crema Queda muy cremoso Esto tiene Un olor Exquisito Como les decía El camote Es Dulcecito Más el azúcar Morena Que le pusimos Y más El marshmallow Queda un postre Muy rico Les voy a ir a sacar Ahora una fotito Rápido Para que se puedan ir Después de esto Al Instagram De sabor Yoese Chile Ahí no solamente Hay recetas Mías Sino que también De otras compañeras Hay mucho material Y los invito Entonces A que concursen Para poder ganarse Una clase Conmigo Lo vamos a pasar Súper bien Lo va a estar Súper entretenido Y además No van a estar Solas Sino que van A poder invitar A cinco amigos Así es que Eso fue todo Por hoy Espero que les hayan Gustado Las recetas Ay Yo también te amo Tejidos Y a ti también Y bueno Y a todos Muchas gracias A todos los que se conectaron Soplenme Sabor USA Chile Si es que se me Olvida algo No Visiten nuestro perfil Donde encontrarán Las novedosas Y deliciosas recetas Lo comenté No solamente Hay recetas mías Sino que también Hay de varias compañeras Y hay muchas Muchísimas Y Soplenme Si es que se me Olvidó algo Según yo No Bueno La cosa es que Muchas gracias A todos los que se conectaron Las recetas Son muy ricas Y Happy Thanksgiving O feliz día De acción de gracias Muchas gracias Muchas gracias por todo Que estén bien Chao 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 Gracias.